Hola, soy Luli, y en este podcast te hablaré sobre una de mis series favoritas, La Ley y el Orden, SVU, o Especialista en Víctimas Especiales. Ok, esta serie se estrenó en el 99 en Estados Unidos, porque es una serie americana. Bueno, como yo, como siempre, obviamente no la vi en esos años, porque pues obviamente no es mi tiempo, no es mi época. Pero las series, pues normalmente estas series, estas buenas series, empiezan en el 99, en el 2000, no sé, en esos años, y por años sigue dando, o sea, varios episodios, varios directorios, varias temporadas, y son tan buenas, por eso siguen en pie en los siguientes años, o sea, siguen teniendo mucha audiencia. Yo, mi generación, pues la ve, no sé, en la temporada 10, temporada 8, 9, y a veces pasa de generación en generación, ¿no? A veces otra generación la está viendo, por ejemplo, en este caso mi mamá veía, no sé si ella lo llegó a ver desde el principio, pero lo vio en ese entonces, y uno queda como pegado, ¿no? Enganchado a esa trama. Ok, como dice el título, este, se basan, bueno, esta ley orden, ¿no? Porque hay muchas ley orden, hay otro ley orden Miami, ley orden, no sé, bueno, disculpen, ahorita no recuerdo exactamente cuáles son las otras, pero en esta yo me especializo porque esta fue la que yo vi desde el principio, y la vi hasta su última temporada que estrenaron el año pasado. Perdón, este año también, sino que este año no la vi, porque, bueno, ahí después más adelante les cuento por qué ya no la vi, por qué la dejé de ver. Entonces empecemos desde el principio. Cuando yo empecé a ver, no recuerdo en qué año exactamente, pero son, esta serie se basa en casos, ¿no? Especiales, de víctimas especiales. Que son cometidos en la ciudad de Nueva York. Ok, los protagonistas son los detectives, obviamente, del FBI, ¿no? Eh, bueno, dos más que todos son los más principales, pero, bueno, digamos que todo el squad, todo el grupo de detectives son los que se encargan de esta, de estos casos, ¿no? Eh, el SBU se encarga de las víctimas especiales, y investigan casos de sexuales, criminales sexuales, y de otras cosas más que no puedo mencionar porque YouTube me corta. Y, pero ya con diciéndolo eso, ya saben ya en qué se van basando estos tipos de casos. Ok, hablemos un poquito de estos dos detectives, este, Olivia Benson y Elliot Stable. Stable, Stable. Sorry for my English. Bueno, y los actores son, este, Mariska y Christopher Meloni, que dan vida a estos dos detectives. Ok, en la trama, este, sus vidas personales, cada uno tiene su pareja. Bueno, actually, Olivia, durante la historia, tiene sus novios y un hijo adoptivo. Por su lado, este, Stable, este, Elliot, sí tiene una esposa y unos, ¿cuántos hijos son? ¿Cinco? ¿Seis? Ay, disculpen, los hijos, ya se me fueron, ¿cuántos son? Pues son varios, son varios. Bueno, yo estaba interesada en la trama, o sea, más que todo en los casos, ¿no? Pero nunca los había visto así como pareja, sentimental. Y muchos fans querían eso, entonces. Y yo no sé si los productores o, no sé, quisieron unirlos. Luego, más adelante, en el 2021, cuando sacaron una serie, bueno, donde Elliot tenía su propia serie, separado de S.V.U. Ese, se llamaba, este, Crimen Organizado, Ley Orden, Crimen Organizado. Y ahí como que mostraron unas escenas donde dieron a entender de que ellos querían estar juntos. Pero hasta ahora, por lo menos, sé que no están juntos. No, como les digo, dejé de ver y no he visto ni una noticia porque mucha gente querían que estén juntos, muchas fans. Pero veo que están cada uno por su vida, ¿no? Cada uno por su lado. Bueno, no sé cuál fue el motivo de que pararon esa historia sentimental que querían crear. Quizás fue la audiencia, la sintonía, porque me pareció que bajó un poco su audiencia, su sintonía. Pero bueno, hablaremos un poquito de Olivia Benson y S.V.U. Olivia Benson sigue en S.V.U. Sigue atendiendo estos casos. La serie va a renovar su 26 ABA. Temporada. Wow, cuántos años. Y ella está, tiene obviamente nuevos casos. En el 2023, no, es, miento, 2024, como les digo, acabó en marzo o abril, disculpen, no recuerdo. Pero bueno, como les digo, yo dejé de ver porque los casos como que algunos estaban haciendo un poquito aburriditos, un poquito muy ficción, muy ficciosos, ¿no? Normalmente ellos siempre lo hacían muy a la realidad, muy reales, ¿no? No sé si me entienden, pero quiero dar a entender de que últimamente lo vi muy ficción y no me gustó mucho ese lado de la trama de S.V.U. Cuando yo estaba acostumbrado, bueno, mejor dicho, estábamos acostumbrados. No sé si los fans también reclamaron por ahí, no sé. Pero bueno, la cosa que parecía que como que no querían darle otro contrato para este año, pero por ahí dijeron que sí, le dieron. En abril, mejor dicho, confirmaron que sí. Y ahora en octubre se va a estrenar la 27ª temporada. Y por otro lado, en el caso de Elliot, Detective Elliot, su serie que empezó en el 2021, como les dije, él se fue de S.V.U. en la temporada 13. Justo en el último episodio de la temporada 13, él tenía un caso con una niña. Se le sale de control el caso, se le sale de las manos. Hubo ahí un disparo, una muerte, y entonces él decidió, porque estaba él tan destruido, y decidió dejar a S.V.U. en NYPD, o sea, la policía de Nueva York, decidió dejarlo. Y se fue a vivir a Italia con su esposa y sus hijos. Bueno, con su hijo menor, creo, porque los otros ya tienen familia y ya están casados. Y regresa en el 2021 con crimen organizado, y muere su esposa. Y es ahí donde él regresa a NYPD, porque quiere investigar también el caso de su esposa, ya que están involucrados mucho con la mafia italiana. En fin, no les voy a contar toda la historia, tienen que verla. Y bueno, este año confirmaron que han renovado para una quinta temporada. Bueno, como les digo, yo no sé si en sus planes está unir a esta pareja, a estos detectives sentimentalmente, pero ahí les dejo justo una foto actual de ellos. Como les digo, no sé, porque supuestamente la trama, la historia es de los casos, más que todo en especial, y secundario sería su vida personal de ellos, ¿no? Así que no sé, ahí se quedó en intriga. Como les digo, no he visto estas últimas temporadas, pero si tengo noticias, les dejaré saber. Y si a ustedes les gusta esta serie, por favor comentenme y díganme si quieren, no sé, que hable más de esta serie o de los personajes, por ahí. En mi opinión, ya debieron haberlos juntado antes, pero con todo esto que hicieron luego, en la trama, me pareció realmente como que no quieren unirlos. Entonces dije, qué ridículo, ¿no? O sea, ser algo como que nada más para los fans, así para traer como un gancho, y luego no unirlos, no, pues no. O sea, no se ve como que muy bonito de su parte de los productores, directores. En fin. Bueno, es una buena serie. Me encantan mucho los casos. Hay buenísimos casos. Me encantó cómo construyen los casos y cómo luego resuelven, cómo te dejan con esa intriga. Y luego estás feliz porque resolvieron el caso y porque el villano o el mal criminal paga por sus delitos. Claro, hay casos en donde no paga el criminal, pero casi en la mayoría, en el 90% de los casos, si encuentran al culpable. Esta fue mi opinión de esta serie y espero seguir comentando luego de otras series. Continúo con estos videos de las series porque, bueno, de los personajes, por ejemplo, el último que hice de Betty la Fea, no me dieron comentarios, no sé, pero quizás si es que por ahí alguien me comenta o por ahí alguien quiere, yo vuelvo a hacer videos de los personajes. Pero por ahora me basaré en series, películas, novelas, quizás por ahí. Y también estaba pensando subir mis videos como anteriormente que subía sobre mi rutina diaria. Pero como escogí los viernes de podcast, quizás estoy viendo un día, no sé, un sábado o un domingo, quizás un día de semana, subir videos diarios de mi rutina o no sé, mi blog, como se dice. Voy a ver, voy a pensarlo, voy a escoger un día, quizás sea los domingos, seguir subiendo esos videos que subía antes y con el podcast, obviamente, seguir los viernes. Y muchas gracias a esos nuevos suscriptores que ya somos 100, bueno, ya pasamos los 100. Muchas gracias. Y como les digo, quizás luego vuelva con los personajes a hacer otros podcasts, pero por ahora me basaré solamente en series que estoy viendo, que vi o que por ahí alguien me comenta que quiere que haga el video. De nuevo, muchas gracias por ver, por estar ahí siempre en mis videos y dándole like. Así que conmigo será hasta otro próximo video. A los nuevos no olviden suscribirse y comentar, opinar. Así que cuídense mucho. Chao. 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 Gracias.